Hola, ¿cómo estás? Te cuento que nos espera un jueves húmedo y algo inestable en gran parte del centro de la República Argentina, especialmente en la región Pampiana. Allí se van a estar generando lluvias, chaparrones y algunas tormentas, algunas que pueden ser localmente intensas, con viento rotando al sector sur, pero con muy pocos cambios en cuanto a las temperaturas. Hacia el norte del litoral, el cielo va a estar parcialmente nublado, ha cubierto, nubosidad en aumento, pero con buen tiempo la mayor parte del día, mínimas de 18 a 19, máximas que seguirían alcanzando los 32 y 33 grados. Y hacia la noche y madrugada del viernes va a empezar a llegar inestabilidad con lluvias y algunas tormentas, especialmente en las provincias de Corrientes y también en Chaco. En Santa Fe y Entre Ríos ya van a estar llegando las lluvias el mismo jueves, de manera aislada, sectorizadas y también con algunas tormentas. Poco cambio de las temperaturas, apenas un descenso en la máxima a causa de la inestabilidad y del viento que va a estar rotando el sector sur temporalmente, máxima de hasta 24 grados. En Córdoba también estarían llegando las lluvias, especialmente hacia el sur y el este de la provincia, sin descartar algo muy aislado y sectorizado en la ciudad. La mínima va a ser de 15 y la máxima todavía va a seguir muy alta, alcanzando los 30 grados. Descensos temporales en la máxima también para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, porque allí va a estar inestable en gran parte del día y a nivel general. Lluvias y chaparrones con tormentas aisladas, mínimas de 8, 12 a 13 grados, máximas que por la tarde alcanzarían los 18 y 20 grados. Ambiente húmedo, inestable y templado. En la región de Cuyo también se esperan algunas lluvias y lloviznas que van a ser un poco más débiles, aisladas y sectorizadas, pero de todas formas aquí también va a prevalecer el ambiente inestable. Mínimas de 14, 15 a 16, máximas de 26, 28 y hasta 29 grados en la provincia de San Juan, con mejoramientos temporarios. Nos vamos al noroeste argentino, allí las temperaturas siguen bastante altas, ambiente cálido por la mañana y por la tarde especialmente y algunas lluvias y lloviznas especialmente en la zona de Jujuy y Salta, en la zona central, mínimas de 18, 21 y hasta 22 grados. Y finalmente nos vamos hacia la Patagonia, allí la lubosidad que se va a mantener variable en aumento con áreas de inestabilidad en las provincias de Neuquén y también en Río Negro. Ambiente fresco por la mañana, mínimas de 11 a 13, por la tarde máximas que van a estar alcanzando los 20 y 22 grados. Mientras que en Chubut el ambiente va a seguir muy frío, especialmente por la mañana en la zona cordillerana, mínima de apenas 2 grados a 10 en el centro, máximas de 13 y hasta 16 grados. Nubosidad variable con algunas lluvias muy débiles en Tierra del Fuego, en el extremo sur de nuestro país, mínimas de 4 a 5, máximas de 9, 10 y hasta 15 grados en la provincia de Santa Cruz. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.